Tiene una carga de humor magnífica, es casi un humor negro, porque es tremendo, y pasa a la tragedia en ping-pong, porque la comedia y la tragedia se llevan de la mano. Y yo creo que aquí está muy bien llevado por parte de Albi esto. Hay que decir también que la función original, el libreto original que escribe Eduard Albi, dura aproximadamente cuatro horas. Nosotros vamos a ver una función de hora cincuenta. Con lo cual, lo que pasa ahí todavía es que la bomba estalla de manera más violenta. Mi primera comparecencia en la Fundación después de la aprobación de los presupuestos de la Fundación de las Artes Escénicas y de la Música para el próximo año 2014, que como saben todos ustedes, va a sufrir un riesgo. El presupuesto de la Fundación era aproximadamente un 0,5%, creo que es una gran noticia, que no es muy común en las administraciones públicas de nuestro país, sea cual sea su área de influencia, y creo que los medios que asisten habitualmente a los asuntos relacionados con cultura de la Canaria saben que se está haciendo un enorme esfuerzo por parte del Cabido de la Canaria para mantener intactas las medidas posibles las partidas presupuestarias año tras año. Y yo, no he entendido ni por qué, porque si lo lees, es casi fundamental que así sea. Hay de que la, de que tiene la Virginia Wall, de que hay de que haber hecho la... Hay algo ahí de, de, no sé si ahora, ahora quizás eso sí, de arrastrarte por el suelo con tal de tener un puesto en tu vida, ¿no? Pues eso pasa mucho en las funciones. Quizá, os lo explico, el carnal, que esta gente no tiene que hacer esa abertencia de lo que vayas, ¿eh? Te sorprendería.